Salam alaikum guys, es que a mí Nassib, pero va a ser que a vosíes Nassib viene todo el mundo que hace un core en mil Hello, Nassib ¿Qué vais? ¡Uy! ¡Achete de verlo! ¡Ey! ¿Qué es lo que vais? A mí tomar dos, tú, Shafin ¿Qué? Oh, Shafin, tú ¿Qué cortas tú? A mí tomaré video cortos, ya es que toma Facebook ¡No! ¡No! ¡Lo puedes encontrar! ¡Vuelve! Opa, seguramente a mí, que a mí me ha de verlo A mí, o sea No, 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 no Chámin, vóa ¿Por qué? Ya maxi A mí, Grey No No Clean Vé Don La Un Mo P held P Mas oh wow wow ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!